Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, vamos a abrir el estuche para lo que viene a ser el touchpad de HP. Este es un estuche de cuero, lo compré por medio de eBay. No ha sido muy caro. Estamos hablando de 12 dólares, con envío incluido. Así que, vamos a abrirlo y vamos a enseñarles cómo viene. Como ustedes pueden ver, viene con un colchón, obviamente para mantener el tamaño donde supuestamente va el iPad. Vamos a sacar esto que no sirve para nada. Viene con un P.A.P. aquí para asegurar bien la tableta. Viene con un imán en la parte de aquí, porque ustedes pueden sentir, eso uno lo levanta y está pegado ahí, para mantener segura la tableta y la pantalla, la protección de la pantalla. Tiene en la parte de atrás lo siguiente para que uno pueda, de alguna manera, ponerlo así. Y ustedes puedan, ahorita como está recién estrenada, la tableta no mantiene, me imagino que después esto lo podremos enderezar y de alguna manera pues mejorar la posición. Pero la idea de esto acá es mantener ahí está. ¿Ven ustedes? Ahí lo pueden mantener. En esta posición ustedes tienen la pantalla aquí. Así que, bueno, como les digo, el material es de cuero, ¿no? 11 dólares, o cuerina prácticamente, bueno, creo que de cuero pues a 11 dólares pues llegue, ¿no? Entonces, así es, esta es la parte frontal y vamos a colocar la tableta. Aquí tenemos la tableta. Vamos a abrir la parte superior, perdón, parte lateral. Ingresamos la tableta y colocamos esto junto a donde se encuentra el pega-pega. De esta manera, ustedes tienen, como ven acá, acceso al botón, o al home button, como dicen, y el acceso a la cámara en la parte superior. Ustedes aquí, vamos a cerrar, van a tener acceso al botón principal y a la entrada del auricular. Y en la parte inferior ustedes van a tener la entrada para la conexión a la corriente para poder cargar. Y en este extremo ustedes van a tener, digamos, el volumen y en la parte de abajo, al momento que ustedes abran, van a tener también los dos parlantes. Acá hay un parlante y acá hay otro parlante. Ojalá que ustedes puedan verlo. Ahí está uno y ahí está el otro parlante. Entonces, este vendría a ser el estuche de cuero. Me pidió el estuche original también. Me está llegando, me imagino, la próxima semana. Y ustedes van a poder, de esta manera, mantener la tableta, ¿no? Esta es la parte de atrás. Y estos son los cuatro lados, los cuatro lados, perdón, los tres lados, ¿no? Frontales, los costados. Y, bueno, la parte trasera también. Si puedo decir los cuatro lados, los cuatro lados. Y eso es todo. Así que, como les digo, ahí vamos a prenderla. Uno puede manejar así y puede ver la página web. Y eso es todo. Ojalá que les haya gustado, como les digo, este video. Podemos nosotros acá cerrar la tableta en esta posición. Y se mantiene cual libro. Es de cuero o cuarina, ¿no? Pero dice que es de cuero. Y eso es todo. Ya saben, si les ha gustado este video, no se olviden de hacer click en el dedito para arriba. Y, en caso de no se hayan suscrito a mi canal, no se olviden de suscribirse. Es totalmente gratis. Y van a seguir recibiendo ustedes más noticias con respecto a tecnología, celulares, tabletas y mucho más. Muchas gracias. Mi nombre es José Moffrech y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.